Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de consultas o mi día a día dentro de la consulta en la clínica Keval donde voy a intentar una o dos veces a la semana colgar vídeos donde os hable de experiencias clínicas, casos relevantes en los últimos meses he colgado algunos casos clínicos donde en los Reels en dos o tres minutos he intentado hablar de información relevante de la pérdida de peso, la repercusión en hormonas, etc. Y bueno, viendo la repercusión y que os gustan bastante y creo que en muchas ocasiones se puede hablar de la teoría pero creo que muchos de vosotros y sabiendo que muchos de vosotros sois profesionales, sanitarios, médicos, enfermeros, nutricionistas, preparadores físicos pues al final queréis beber un poco de la fuente de la práctica clínica pues bueno, he decidido ir hablando de diferentes circunstancias, casos clínicos que me vayan llamando la atención entonces uno o dos días a la semana los iré colgando y bueno, pues no estarán anunciados pero bueno, todos los que os conectéis los podréis ver y también me podéis preguntar no serán evidentemente de una hora como los directos que normalmente hago pero también, bueno, daros las gracias a todos los que los vayáis a ver de forma indiferido porque los voy a colgar siempre en el muro y en el canal secundario de YouTube por si lo queréis buscar. Y bueno, en el día de hoy a colación un poco del directo que hice la semana pasada con la doctora Isabel Castaño hablando del sistema hormonal femenino, hablando de la menorrea y demás, pues bueno, quería explicar un poco en profundidad una de las causas más típicas especialmente en la mujer de edad fértil joven que suele causar la menorrea existen diferentes causas que pueden generar la menorrea en muchas ocasiones puede ser la menorrea hipotalámica que es el peor de los escenarios porque ya el hipotálamo no trabaja y entonces ya no libera GnRH es decir, hormona hipotalámica liberadora de gonadotropinas el hipotálamo, que es una glándula central que tenemos en el cerebro actúa sobre la hipófisis y la hipófisis luego libera dos hormonas que es la FSH y la LH que ya actúan sobre el ovario para la liberación de estrógeno y progesterona cuando una mujer tiene excesiva carga de estrés físico, emocional ha hecho una dieta que le ha llevado a un 16% de grasa ha hecho ayuno intermitente y en los últimos meses lo está alargando excesivamente cuantas veces veo esto en consulta pues puede llegar a un déficit calórico tan extremo que ya el hipotálamo no funcione se eleve la prolactina que es una hormona que ante el estrés físico y emocional se eleva mucho el exceso de deporte, problemas emocionales que estés arrastrando unas oposiciones, una necesidad de estudiar 15 horas al día más el trabajo y que prácticamente pues no tengas tiempo para dormir bien para regular los biorritmos y todo esto puede generar la amenorrea hipotalámica pueden existir amenorreas también derivadas del síndrome de ovario poliquístico o de un hiperandrogenismo como consecuencia del síndrome de ovario poliquístico ovárico puro o como consecuencia de un hiperandrogenismo suprarrenal normalmente como consecuencia del estrés pero en realidad lo que muchas en muchas ocasiones nos vamos a encontrar sobre todo antes del climaterio el climaterio es la última fase previa a la menopausia que surge a partir de los 40 o 42 años aproximadamente aquí sí que hay más desarreglos hormonales por hiperestrogenismo subidas de FSH, etc. pero normalmente muchas chicas con 16 años, con 18, con 25, 30, 35 años que se encuentran en fases de estrés quizá acotadas en el tiempo han llevado su menstruación bien cada 28 días y de la noche a la mañana tienes dos meses que no te está bajando el periodo menstrual normalmente aquí si haces una retrospectiva y para todos los que seáis sanitarios y profesionales pues si preguntáis a la mujer que es lo que le ha pasado en los últimos meses quizá os dicen que ha cortado con la pareja que a su padre le han diagnosticado cáncer que de repente su entrenador le ha cortado carbohidratos y se ha metido en un déficit calórico extremo o está doblando la carga de entrenamiento o puede ser que esté tomando algún fármaco que sea estresante para el organismo, etc. a mí me ha pasado por ejemplo con mujeres que han hecho el tratamiento para el helicobacter pylori y se han tomado el pilera que es una carga de antibióticos, etc. y que es fuerte para el aparato digestivo y para la microbiota y todo esto les ha alterado y normalmente aquí lo que va a ocurrir es que cuando el organismo tiene que liberar una carga elevada de cortisol que como bien sabéis el cortisol es una hormona suprarrenal que lo que nos permite es enfrentarnos a la inflamación sistémica del organismo lo que nos permite es levantarnos por la mañana y seguir siendo competentes para el día a día para enfrentarme al entrenamiento para enfrentarme al trabajo, para enfrentarme a la carga laboral a la carga familiar también que te pueden dar los niños, etc. al no dormir y tú al día siguiente necesitas evidentemente seguir trabajando, seguir enfrentando tal entrenamiento pues en muchas ocasiones lo que va a ocurrir es que la cápsula suprarrenal para que tú seas funcional y eficiente tiene que liberar una carga elevada de cortisol porque es antiinflamatoria si no, no te podrías levantar de la cama o te dolería tanto el cuerpo que tú no podrías tirar hacia adelante que es lo que le pasa a la gente con un déficit de liberación de hormonas suprarrenales la famosa fatiga adrenal pero con 20, con 25, con 30 años tu cápsula suprarrenal funciona muy bien y tenemos unas oleadas bestiales de cortisol en muchas mujeres yo lo veo en muchas analíticas y aquí lo que ocurre es que cuando tenemos esa inflamación acotada en el tiempo y el organismo tiene que liberar mucho cortisol hay una deprivación primaria de progesterona y como bien sabéis en la mujer tiene que existir un balance y unos ratios adecuados para que el ciclo menstrual funcione bien primero en la fase folicular que son los 14 primeros días hasta la ovulación donde la FSH y la liberación de estrógenos cada vez es mayor hasta llegar al pico en la ovulación del estrógeno y luego a partir de ahí como consecuencia de la liberación de la LH la hormona luteínica para favorecer la formación del cuerpo lúteo se produce mucha liberación de progesterona y ante la caída de la progesterona al día 26 es cuando se produce hacia el día 28 la menstruación pero que es lo que ocurre en muchas mujeres vuelvo a repetir por desgracia como consecuencia del día a día del estrés o cualquier circunstancia que cambie igual que el hombre es mucho más capaz de enfrentarse a situaciones estresantes cambios del estilo de vida un cambio hacia una dieta muy radical en el día a día puede enfrentarse a entrenamientos muy agresivos con poca comida salir de fiesta tener jornadas laborales más intensas puede enfrentarse simplemente porque biológicamente tiene más testosterona la mujer como tiene todas estas curvas fluctuantes de las concentraciones hormonales de FSH, de LH, etc. si tiene un descenso primario de progesterona como consecuencia de la elevación de cortisol y como consecuencia del estrés la progesterona no va a lograr que la fase lútea se consolide y de la noche a la mañana la mujer puede perder el periodo menstrual y entonces aquí no estaríamos hablando de una menorrea hipotalámica aquí no estaríamos hablando de que el eje hipotalámico hipofisario ha dejado de trabajar si esto se alarga mucho en el tiempo primero perdemos progesterona y en segundo lugar vamos a acabar perdiendo también la liberación de estrógeno lo cual sí que sería muy peligroso no peligroso pero sí que para la salud de la mujer ya a largo plazo una menorrea hipotalámica entraría a efectos colaterales para su salud porque por la falta de estrógeno el hueso sufre mucho el cabello sufre mucho el estatus emocional sufre mucho el colágeno de las articulaciones, de los ligamentos, etc. sufre mucho pero quiero que sepáis que normalmente lo que primariamente nos vamos a encontrar en muchas mujeres que han tenido el periodo menstrual bien y de la noche a la mañana os llegan a consulta vosotras lo estáis viviendo o una amiga os lo cuenta y en los dos últimos meses ha perdido el periodo menstrual o el último mes yo he sido siempre como un reloj y de la noche a la mañana hace 20 días que no me ha bajado haz un poco de retrospectiva y mira a ver si estás entrenando demasiado si has hecho mucho déficit calórico si has restringido demasiado los carbos si estás en una situación tóxica emocional con tu pareja y no estás hablando algo que invita a que se ponga sobre la mesa y lo tienes que hablar para solucionarlo porque estás liberando mucha adrenalina y estás en simpaticotonía y entonces esto lo que va a generar es que tengas una deprivación de progesterona y pues bueno para todos estos casos independientemente de que igualmente reguléis la alimentación reguléis el estatus anímico que tengáis dormís más que os lo tenéis que permitir en muchas ocasiones simplemente el hecho de no dormir de una semana a otra tus 8 o 9 horas a pasar a 6 horas y media ya puede generar unos picos de cortisol y que te falte progesterona y que ya no te baje el periodo menstrual tan simple como esto todo esto hay que regularlo y si posteriormente ya queréis incorporar algún tipo de suplementación sin lugar a dudas aquí el mejor aliado es el Acnus Castus o el Bitex vale a razón de 1500-2000 miligramos aproximadamente porque a lo mejor os enredáis pensando uy será ovario poliquístico he leído que el mioinositol me va bien he leído que sensibilizadores a la insulina he leído que la mucuna para bajar la prolactina no, no, primariamente intentad elevar vuestro nivel endógeno de progesterona y esto el Acnus Castus va fenomenal porque provoca mayor liberación endógena de LH y que haya mayor producción de progesterona y que con tu propia progesterona te baje el periodo menstrual en el peor de los casos vale, puedes hablar con un ginecólogo o un médico y que te restate durante 8 días progesterona y al retirarla si realmente lo que te ocurría era que tú sigues liberando estrógenos tienes ovulación pero lo que te falta es progesterona al retirar la progesterona a los entre 2 y 5 días posteriormente vas a tener el sangrado y eso nos confirma que lo que está ocurriendo es una situación aguda de estrés y que esto te invita a hacer una mirada con un profesional o una mirada interna con un nutricionista un médico, un ginecólogo antes que caer en un anticonceptivo inmediatamente por dos menstruaciones que vayas a perder para regular el ciclo menstrual porque el anticonceptivo no regula el anticonceptivo lo que te va a hacer es que externamente tú des el estrógeno y la progesterona pero que tú no estés regulando ni estés en cierto modo curando y sanando lo que de base te dio o te condujo a la pérdida de la menstruación tened en cuenta que además la falta de progesterona va unida a otro tipo de sintomatologías a lo que se llama comúnmente síndrome premenstrual que como consecuencia de que el estrógeno está muy alto en relación a la falta de progesterona hace que muchas mujeres la semana previa a la menstruación pues tengan hinchazón tengan migrañas dolor de cabeza hinchazón pélvico que tengan hinchazón en el pecho y que tengan mastitis incluso dolor ante el tacto en las mamas que tengan necesidad y mucha necesidad de hidrato de carbono de dulce por la necesidad de serotonina porque tened en cuenta que la progesterona es precursor de GABA el GABA es un aminoácido inhibidor del sistema nervioso en realidad si funciona bien el ciclo menstrual la progesterona va a hacer que la mujer los 7-10 días previos a la menstruación esté más calmada en realidad que tenga una necesidad y una inercia a quedarse en casa a calmarse a ordenar su vida a ordenar el trabajo tener las conversaciones que en la fase folicular no tiene la mujer que está llena de estrógeno y es más viva entonces cuando falta la progesterona y falta el GABA hay más hiperactividad del sistema nervioso hay más glutamato la persona está más nerviosa no duerme hay más irascibilidad que ocurre si encima la mujer se come la cabeza porque le han dicho que pasa que ya te va a bajar la regla que no sé qué no sé cuántos no todo esto en muchas ocasiones son simplemente síntomas de falta de progesterona que vuelvo a decir en muchas ocasiones simplemente con el acnus castus se puede corregir o con pequeñas dosis si se confirma que a pesar de mejorar tu alimentación y mejorar todo no mejora tu síndrome premenstrual pues puedes tomar una pequeña dosis 100 miligramos de progesterona 150 hasta 200 desde el día 14 hasta el día 26 y eso te va a dar el extra de progesterona para que no tengas todos esos síntomas no te hinches no tengas retención de líquido no estés irascible no busques el dulce por las esquinas luego lo retires el día 26 hacia el día 28 29 te baja el periodo menstrual y vayas ya de forma cíclica haciendo haciendo estas instrucciones bueno pues así de básico era este primer directo creo que este viernes os haré otro iré sacando temáticas vale que me parecen interesantes y que viene una colación también de los casos que veo en consulta si me queréis hacer alguna consulta respecto a lo que os he comentado o algo que no hayáis entendido del todo bien pues nada aquí estoy unos minutos vale y os vuelvo a repetir que lo dejaré ahora mismo colgado en el muro y así lo podéis volver a ver tomar notas escribirnos vale si tenéis alguna duda vale pues nada no hay preguntas espero que lo hayáis entendido bien y si no lo volvéis a mirar agradecido a todos los que seguís la comunidad como siempre y a todos los que vais a ver en diferido el directo lo colgaré también en el canal secundario de youtube y nada hasta el próximo directo un abrazo no lo volvéis a mirar que lo haces en el canal no sería bien sobre perdón Gracias.